Hola, hola, hola. Estaba esperando que me llegara la caja para poder mostrártela. A ver si me llega tu pedido. Esto, aclaración, esto es lo que es el pedido, que me hacen directamente a mí. Pero quienes entran a la página de mi tienda, el pedido les llega directo a su domicilio. A veces viene en una caja así, a veces viene en una caja súper monoma, súper bonita, que es color naranja. Depende del tamaño del pedido, ¿sí? No tiene. Bueno, vamos a ver con la caja. Miren, miren, miren. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Hermoso! Hermoso. Mirá. Este es el shampoo, que es matizador. Lo que hace es que los cabellos que son rubios no se pongan naranja, queden con ese color bien rubio. Si te lo tenéis teñido, este es ideal porque es un shampoo color como violeta. Miren, ese es el clásico violeta. Y además, es hermoso para las canas. Las deja re lindas. Las deja con un blanco como un brillo burila. Hermoso. Parece raro lo que digo, pero no saben qué lindo que deja el cabello con calas. Después, miren, este les quería mostrar. Esto me encanta. Este es el labial, que yo les digo que es inconferible. Me re gusta. Es con un pincel como como son los gloss, pero es labial mate. Me re gusta. Haciendo unos repuestos. Este, por ejemplo, es un shampoo para cabello con caspa. Y, por ejemplo, esta es una máscara que son las que hidratan. Son como los finalizadores en el baño que hidratan. Acá me han venido unos citas. Este es un buenísimo, es una bomba. A ver quién se quiere llevar este de regalo. Es el shampoo y la máscara fortalecedora de Patahua. Y este es el de Meru Moodle. Es hermoso. El de Patahua, te cuento, es para fortalecer el cabello, para que no se caiga tanto. Le da mucha más fuerza a las fibras. El de Meru Moodle lo que hace es hidratarlo. Son hermosos. De la línea de Ecos, la parte de cabello es un poco más cara en precio, pero es hermosa. Y los aromas son el del fruto. Hay algunas personas que no les gusta. Y hay personas que al contrario, les gusta ese aroma y no el de Lumina, por ejemplo, que este es de Lumina. Porque son aromas súper de autonomía de natura. O sea, cuando lo tienen, otros shampoos y refrescos. Miren, este es un producto bomba. Es lo más. Es un super serum que va para los ojos. Después les voy a contar un poquito más. Porque me encantó cuando se lanzó, hace un poquito cuando se lanzó, me encantó, me fascinó. Y va sobre los ojos, pero tiene un aplicador incorporado en el envase. Es lo más. Después les quiero mostrar. Miren, estos son los sprays para el cabello. Son buenísimos. Este es para hidratar los cabellos con rulos. Es excelente. Es excelente. Hidrata en el momento el cabello con rulitos y lo hace que se arme bien el rulito. Y este tiene protector solar, sí, filtro. Ideal para las vacaciones. Miren esto lo que es. Hermoso. Es una crema de manos. Delicia y flor de casis. Flor de casis les re gusta. Es lo bueno en un montón así. Después hay un hidratante para el cuerpo. Es de limón y... Tienes que le dices qué cosa. Y de limón y menta. Este es súper fresco. Este, cuando se lanzó, lo que explicaba es que le daba energía al cuerpo. El aroma que tiene. Y de verdad, pum para arriba. Ideal para el verano. En el invierno es demasiado frutal para el invierno. Ojo, me encanta el limón. Pero para el invierno me parece que hay otras, otros aromas que dan más energía. Por ejemplo, picanga. Y este me gusta más para verano. Otra bomba. Este es el fluido. Que te dice así. Que te da un hidratante. Es un protector solar. Que se me encuentras para el rostro. Este es ideal. No importa qué tipo de piel tengas. Este es genial. Se pasa súper fluido. No da oleosidad. No da resequedad. Al toque te lo absorbe la piel. Es mejor que los cronos en vidrio. Porque esos son divinos. Ese es un poco que tipo de piel tengas. A todo el mundo le encantan. Pero este. Y aparte del tamaño. Este lo cual está para todos lados. Este me encanta. Me re gusta. Cuando sale en tromo. Este ciclo está en troma. Cuando sale en tromo. Me lo pondré. Lo re recomiendo. Súper. Y es 50. ¿Sí? Hay las bases. Tienen mucho menos de protección solar. Los hidratantes. Tienen mucho menos. Este es súper alto. Este es tan alto. Como los protectores solares de cuerpo. Pero los protectores solares de cuerpo. Pueden dejar la piel poco oleosa. Y los de efecto colibre de rostro. Tiene que ser. O para piel oleosa. O para piel normal. A seca. Y este en cambio va para todos. O sea. Este lo pueden usar varias personas. Sin importar qué tipo de piel tenemos. Y no hay quien. Me haya dicho que no vale la pena el gasto. Es muy 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 bueno. Después miren. Para los ojos. Yo tengo un tema con los ojos. Este me encanta. Es un elixir productor de arrugas. Ayuda un montón. A disminuir todas las arrugas alrededor del ojo. Sobre todo lo que son las arrugas más marcaditas. Si son poquitas arrugas no se nota tanto la diferencia. Pero cuando son. Si son poquitas arrugas tiene que ser este. Y te conté que viene con un aplicador. En frío. Bueno. Yo digo frío porque lo pongo en la ladera. No te voy a decantar más. Pero este es como más para cuando son bolsas. Para edificar el tono del color de la piel. Si. Como para arrugas que recién no comienzan. Para arrugas de expresión. Este ya va a estar un poquito más. Le da mucha más firmeza y viscosidad a la piel. Se nota muy rápido el cambio. Super. Ese fue el primero que usé. El primer Super Serum que probé de la cura para ojos. Y me encanta. Siempre lo recomiendo para los que funciona de los ojos. Yo soy muy de lo que. De todo lo que no sea es pasivo. Y me gusta darle mucha firmeza a la piel. Y este me regusta. No digo que yo tenga arrugas que levantar. Pero por lo menos hidratar la piel. Y cuidarla. Que tenga la estima de más aire. Para que esté todo el tiempo activo lo que es. La tensión en la piel. Y por eso me gusta usar los celos de la piel. Y bueno. Te conté un poquito. Te conté todos los productos que están. Mira. Te podría haber contado. Los desodorantes. Que tienen acción probiótica. Y que alimentan la microbiota de la piel. Pero no te conté. Si quieres saber más. Dejale un comentario a este videíto. Si te gustó. También. Dejale un corazoncito. Un me gusta. Así sé que te gusta que yo haga este tipo de videos. Y los sigo subiendo. Te tengas un hermoso. Un hermoso día. Y ahora me voy a preparar los pedidos para entregarlos. Y ahora me voy a preparar los pedidos para entregarlos. Y ahora me voy a preparar los pedidos para entregarlos. Gracias.